¡Ey! ¿Cómo anda queridos amigos? Soy yo Richard. Bueno, ¿qué les parece? Llegó octubre y Netflix dio a conocer cuáles serán las novelas en octubre en materia de series, películas especiales y documentales. Como siempre hay de todo y para todos los gustos, pero se destacan en desembarco como el de la película de Breaking Bad y la segunda temporada de La Casa de las Flores. Otras joyitas en octubre son la lavandería, en la hierba alta la novela de Stephen King, pero bueno, ahora sí, todo lo que trae Netflix en octubre, púchale intro. Bueno, antes de pasar para el video, acordate, si te gustó, pulgar para arriba, dejame en la caja de comentarios que te pareció el video, si te gustó o no te gustó, si está bien, cosas para corregir en el canal, porque a mí me ayuda mucho, mucho. Suscribite, compartilo, comentalo a todos tus amigos, porque así me ayuda a crecer el canal, porque a mí me gusta hacer todo esto, chicos. La verdad que amo hacer todas estas reseñas sobre cines, sobre películas, así que bueno, nada, nada chicos, vamos para el video nomás. Bueno, arrancando con las series tenemos La Casa de las Flores, temporada 2, que se estrena el 18 del 10. La familia de la mora llora una pérdida, mientras trata de recuperar negocios vendidos, tramas de venganza y se enredan y desastres románticos por todos lados. Bueno, continuando con las estrellas tenemos Peaky Blender, temporada 5, que se estrena el 4 del 10. Los Yelvis lidian con el derrumbe bursátil de 1999, mientras que Tommy afronta amenazas a su poder de parte de su propia familia y de rivales fascistas. Bueno, también tenemos Insateales, temporada 2, que se estrena el 11 del 10, con más concursos de belleza por delante. Patty y Bob se enfrentan a su propia culpa y a problemas personales mientras las víctimas se amontonan. Tenemos también el método Cominky, temporada 2, 25 del 10. Sandy Cominky y Norman Newland son de esos abuelitos que viven del pasado, pero tampoco tienen mucho futuro. Por suerte, el humor no envejece. Bueno, continuando con los estrellas tenemos Big Bone, temporada 3, tarjetas cursos y clichés tontos y presión insoportable para Andrew, Nick, Jesse y toda la banda. El día de San Valentín es un campo minado sin fin. Bueno, siguiendo tenemos Cómo Vivir Contigo Mismo. Un hombre cansado de su vida se somete a un misterioso tratamiento y descubre que lo reemplazó una versión mejorada del mismo. Eso me da miedito, queridos amigos. Pero bueno, ¿Cómo Vivir Contigo Mismo? Ah, con las actiones de Paul Ruth, ¿eh? Acuérdense, esto se me hace que se viene, ¿eh? Bueno, después tenemos Monzón, el 25 del 10. La historia controvertida y fascinante del campeón argentino de boxeo, Carlos Monzón, y la investigación de la violenta muerte suaves, Alicia Muñiz. Acuérdense, Monzón, ¿eh? 25 del 10. Eso va para vos, Guillermo. Bueno, tenemos Lo que Vi, temporada 2, 11 del 10. Personas reales cuentan enfrentamientos inquietantes con demonios, fantasmas y más. Relatos en representaciones dramáticas. Tenemos Baby, también temporada 2. Hartas de la familia y de la escuela. Dos chicas adolescentes de la zona adinerada de Roma se internan en un submundo de la ciudad y viven dos vidas. Tenemos Daybreak, 24 del 10. Un adolescente marginado busca su amor perdido en un mundo posapocalíptico lleno de zombies y pandillas al estilo Max Max. Tenemos Rebelder, temporada 3. A punto de que explote una batalla política de altos vuelos, Rebelder se mantiene dividida y Archie se prepara para la batalla de su vida. Flash, temporada 5. 25 del 10 se estrena. Barry e Iris afrontan ser padres de una hija sin igual mientras luchan por reparar una crisis en el marco temporal. Sweet, temporada 9. 23 del 10. Están todos irritados por la nueva supervisión. Los socios afrontan el momento de la verdad y Mike y Ross vuelven para enfrentarse a su mentor, Herbie. Tenemos Arrow, temporada 7. 25 del 10. Después de contar su verdad, Oliver deberá enfrentar a un viejo enemigo sediento de venganza y escoltado por un trío de infames asesinos. Y por fin, amigos, por fin, por fin, vuelven vikingos a la plataforma de Netflix. Bueno, vikingos, temporada 5, volumen 2. Se estrena el 31 del 10. Las batallas se intensifican, aumentan las traiciones y la fe se pone a prueba cuando los hermanos luchan por el poder de Heigard y más allá. Acuérdense, vikingos, temporada 5, el 31 del 10. Bueno, y pasando a las películas, se detiene el mundo del 11 del 10. Porque tenemos el estreno del camino en la película de Breaking Bad. El fugitivo Jesse Pickman, Aaron Paul, huye de sus captores, de la ley y de su pasado. Escrito dirigida por Vince Gilligan, creador de Breaking Bad. Así que, queridos amigos, acuérdense. Ya estoy hypeado con esta película. Acuérdense, el 11 del 10. Tenemos la lavandería. Una viuda que investiga fraudes de seguro se expone a dos abogados de Panamá que explotan el sistema financiero mundial. Dirigidas por Sifel Sodenberg. Tenemos heridas. Tras una pelea, un barman encuentra un celular perdido y comienza a recibir mensajes siniestros. Es el comienzo de una pesadilla sin fin. En la hierba alta, 4 del 10. Dos hermanos se aventuran en un campo de hierba para ayudar a un niño. Pero parece que no hay salida. Basada en una novela de Stephen King y su hijo, Joey Hill. Tenemos Ellie, el 18 del 10. Un niño de 11 años con una enfermedad debilitante y grisa en una clínica aislada para someterse a una terapia experimental. Llega el estreno también de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, el 4 del 10. Durante su visita a Nueva York en 1926, el valiente y excéntrico Nunes Kamandler descubre un siniestro complot que amenaza a la comunidad de magos. Acuérdense, el 4 del 10. Tenemos Gravedad, que se estrena el 1 del 10. Cuando una nube de restos destruye su nave, una ingeniera médica y astronautas veteranos quedan flotando en el espacio sin conexión con la Tierra. Muy buena película, Gravedad. Acuérdense, se las recomiendo. Esta es recomendada por el canal. Tenemos, bueno, el diseñarco del conjuro. Por fin llega el conjuro, Nefri, queridos amigos. Bueno, el conjuro. Esta escalofriante historia de las experiencias paranormales de una familia en su granja de Nueva Inglaterra basada en hechos reales. Acuérdense, eh. El conjuro, el 1 del 10. Uff, mirá lo que se estrena en el 11 del 10. Tenemos Gladiador. El más famoso general romano. Massimo. Massimo. Se convierte en esclavo tras la subida al trono del nuevo emperador. Su habilidad en la lucha los convertía en un gladiador. Y en un mártir. Acuérdense, eh. Gladiador. 11 del 10. Tenemos Volver al Futuro 2. Marty y el Doc vuelven a las andadas en la escuela. Donde el dúo llega hasta 2015 para procesar algunas de las desgracias de la familia McFly. Bueno, y para culminar con las películas tenemos Shrek, el 11 del 10. En una misión para recuperar a una hermosa princesa de las garras de un dragón feroz. Un ogro gruñón. Forma un equipo con un burro ocurrente. Acuérdense, Shrek. 11 del 10. Bueno, y para los chicos también tenemos estrenos. Porque el focadísimo no se olvida de los niños. Bueno, tenemos los espantosos cuentos del Capitán Calzoncillo. Halloween se declara ilegal. Pero Jorge y Berto buscan una manera ingeniosa de luchar contra el indignante de nuevas leyes. Acuérdense, en el Capitán Calzoncillos. 8 del 10. Tenemos Spirit cabalgando libre. Cuentos de caballos. Colección número 2. Estrenos 18 del 10. La diversión continúa para Lucky, Prue y Abby. Donde quieran que vayan. Viven grandiosas aventuras. Y tú puedes acompañarlos. Acuérdense en Spirit. Siguiendo con los estrenos para chicos tenemos la princesa encantada. Basada en el lago de los cisnes. Esta animación cuenta con la historia de Odette. Una dulce niña que se convierte en un gracil cisne por un hechizo. Y para combinar tenemos a Alvin y las ardillas. Conocen a Frankenstein. Es un porqué temático de estudio cinematográfico. Bueno, Alvin, Simón y Teodoro visitan el castillo de Frankenstein. Donde conoces al famoso monstruo. Bueno, si llegaste a atacar te doy gracias por haber bancado el video. Por haberle puesto el hombro y el oído. Bueno, si te gustó acuérdate. Pulgar para arriba. Suscribite. Retuitealo. Reistagramealo. Ponelo en Facebook. En todo lado. Dejame en la caja de comentarios. Suscribite. Hacé todo. Así me ayudás al crecimiento del canal. Bueno, te dejo acá. Este video. Y este videito. Y miralos. Nos estamos viendo en la próxima queridos amigos. Chau chau. Chau.